Hemos perdido una torre, no pueden pillar este Se pillan los dos, perdemos Pilla todo menos el Ragnaros Qué mal timing tío Bueno, a ver, no ha ido tan mal, ¿no? Digo yo ¿Qué tal? Creo que bien He fallado Bueno, ¿qué? El engaño ha estado chulo, ¿no? Ha estado bien, ha estado bien Decente He pillado los... Cúbreme, cúbreme de... Mi ulti ha estado genial La que no ha estado bien ha sido la del... La del diablo, pero la mía ha estado genial, he pillado los cuatro Claro que él no deberá conquistar a este rey Bueno, ya, coño, pero no es mi culpa Coño Es como cuando te haces una play con... Con Genji y luego viene Mercy y revive, eh No es mi culpa Ahora sí lo voy a clipear No es mi culpa Eso es realmente importante